¡Toma! Para el medio del equipo, por el central, el más bajito, yo sé. Bueno, un gran amigo, un gran lateral derecho, con el número de 17 y un pecho. Para un gran medio, con parado con Chabri que está... Y para el compi de medio campo, el que tiene un año menos, pero sigue siendo el mejor del equipo, así. Para el señor del acelerado, el Marcelo del Begoña o el Arles, el eco. Para el número 9, para el PSG de la Liga. Para el número 9, para el PSG de la Liga. Este es para que se dejan los huevos en los partidos y es... Corre mucho, MotoGP. Para el 4 del equipo, el que más nos anima en el campo, Hurtad Santoraya. Este es para nuestro gran capitán, con el número 6, el mejor central de la Liga indiscutible, Yonander Cantera. Este va para el portero, para el choco, para el puto amo. Estaba para el número 13, comparando con los dos porteros, el mejor, Uriñad. Para el número 18, con los pelotis o motos, el mejor medio centro de la Liga. Parmí, Parmí. Para el coja del equipo, si no coñe, ahora. Con el 8 del equipo caen los niños que, aunque sea un poco más alto que yo, siguen siendo muy inhalados. Para Ander Ángel, que el año que viene va a ser el número 9, Miquel García. El número 16, con 5 goles y 18 circunstancias, Língel Jiménez. ¡Bien! 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 Bueno, esto es para el mejor delgado de todo el peón que encontraremos. Y que espero que sigamos juntos en bastantes años más. Y que muchas gracias por todo, Julio. ¡Bien! 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 Todo lo que ha hecho por vosotros y por todo el club no tiene precio, porque lo ha demostrado, no lo ha demostrado, lo ha demostrado con disfrutados, lo ha demostrado con la personalidad de cada uno, porque vosotros no eres así cuando llegasteis, ahora sois una pilla, sois todos juntos, pero gracias a quien, hasta este personaje, ¿cómo está? Julio, 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 Julio. Ha sido un gran placer trabajar con vosotros, que sois cojonudos, sois las personas en el clip que hemos tenido, y sinceramente, el año que viene lo siento, de todo corazón por los que no puedan estar en este club, pero los tendremos en el corazón siempre, porque siempre son nuestros amigos, ¿vale? Y espero que el año que viene, pues todos sigamos apostando por lo que tenemos, ¿vale? Por el Begoña y por vosotros mismos, ¿vale? ¡Ánimo y ¡au para el Begoña! Bueno chicos, muchas gracias, un poco que me ha habido los tres años, sobre todo. Eh, muchas gracias a todos, por haberme dado mucha guerra, por que me habéis estado dedicando. Eh... ¡A ver la cara arriba! Y bueno, le queda tantos años con algunos y con otros, pues que... Sobre todo que os quiero un montón a todos, no sé si lo he demostrado. Y... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por ser mis alumnos o mis... ¡Sí, vale! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!